y seguimos tomando el algo y ahora vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos ustedes les va a encantar como a mí porque tenemos un invitado espectacular, él es Santiago Gómez, astrólogo, y vamos a hablar sobre la carta astral. Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Aleja, muy contento, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá en este espacio. ¿Hace cuánto eres astrólogo? Bueno, hace que como 10 años, yo creo. ¿Y cómo ha nacido esta pasión por la astrología? Bueno, desde chiquito fui un amante de la mitología griega, de la astronomía, de las estrellas, ¿sí? Y hace como 10 años, pues tuve una crisis personal muy fuerte, entonces empecé a indagar en diferentes temas y ahí me llegó la astrología, me llegó la carta natal como una oportunidad para conocerme un poco más y poder transitar esas crisis que estaba pasando y ahí fue el bichito que me picó. Buenísimo, ¿y te funcionó? Mucho, bastante, y me sigue funcionando hoy en día. Bueno, y para las personas que no saben, hay terapia con carta astral, como lo decías ahorita, es una forma de conocerse a uno mismo y ¿por qué es tan importante la carta astral? Explícanos un poco por qué estamos regidos por todo lo que pasa en el universo con los astros. Bueno, mira, la astrología nos dice que en el preciso instante de nuestro nacimiento, los planetas quedan posicionados en un lugar específico y eso genera una influencia sobre nosotros. Entonces, lo que hace la carta natal es una herramienta de autoconocimiento, una entre tantas. Tú sabes que hoy en día está el reiki, el tarot, ¿cierto? La carta natal hace parte de esas herramientas de autoconocer, para conocernos a nosotros mismos. La carta natal es un gráfico que ahorita, si podemos proyectarlo ahí en la imagen. Sí, acá tenemos unas imágenes, vamos a verla y nos vas explicando de qué se trata. Entonces, ahí tenemos una imagen que precisamente es tu propia carta natal. ¡Ay, me muero! En el interno me compartieron algunos daticos. ¿Qué datos se necesitan para realizar la carta astral? Bueno, básicamente necesitamos... ¿Se dice carta astral o carta natal? El término es igual, sí, es carta natal o agua astral, es como lo mismo. Los datos que necesitamos son el día, mes, año, hora y lugar de nacimiento. Son estos cinco datos que necesito para ingresarlos en un software, porque ese gráfico que vemos ahí, yo lo genero en un programa y ahí me genera la posición de los astros en el preciso instante de tu nacimiento. Entonces, eso que estás viendo es tu carta natal, ahí te la presento. ¡Ay, qué emoción! Pero explícame cómo estaban los astros cuando nací. Bueno, mira, entonces, ese gráfico que vemos ahí, si tú alcanzas a ver la ruedita exterior, ahí están los símbolos del Zodíaco. Si los contamos, pues son los 12 símbolos del Zodíaco. No sé si estás familiarizado al menos con el tuyo. Es el signo zodiacal. Exacto. Yo soy Tauro. Eso, ¿te reconoces el simbolito de Tauro de pronto? Sí, como un torito. Como un torito. Sí, lo ves, está aquí a la izquierda, como a arribita. No sé si lo alcanzas ahí a ver. Sí. Ese es el simbolito de Tauro, ¿cierto? Entonces, cuando tú naciste, ese día el sol quedó posicionado en el signo de Tauro. Pero en realidad tú eres un poquito de cada uno de los 12 signos zodiacales. O sea, todos. Todos somos un poquito de cada uno de los 12 signos zodiacales. Entonces, hay algo que se llama la identidad astrológica. La identidad astrológica son tres signos zodiacales que van a regir nuestro propósito de vida, nuestros ciclos de vida, nuestra personalidad, miedos, apegos, necesidades emocionales. Entonces, los tres signos más importantes de tu vida, pues ya que estamos utilizando tu ejemplo. ¡Ay, qué emoción! Me encanta. Entonces, tú, el que siempre has conocido es el signo de Tauro, ¿cierto? Me imagino que en las revistas tú buscabas Tauro y los horóscopos. Claro, para leer el horóscopo. Y eso lo sabemos todos por la fecha de nacimiento. Exacto. Ese es el más básico. El segundo se llama el signo lunar, donde quedó posicionada la luna cuando tú naciste. Y ya para poder determinar eso necesitamos saber en qué fase lunar naciste y en qué parte específica del cielo quedó posicionada la luna. Y una vez sabemos ese signo lunar, ¿qué determina el signo lunar en nuestra personalidad, en nuestra vida? Las emociones, nuestros miedos, nuestros apegos, nuestro mundo íntimo, ¿sí? Cómo tú te relacionas con tu madre o cómo se potencializa tu maternidad, digámoslo así. Entonces, la luna nos va a dar mucha información del mundo emocional de la persona. ¿Cuál es mi signo lunar? A ver, adivina. No, yo no sé. Yo me siento la mujer Tauro más Tauro del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te identificas tan Tauro? Porque, o sea, con lo que leí en el horóscopo, siento que mi personalidad es muy Tauro. Pero entonces eres terca. Malgeniada, terca, llevada de mi parecer, exigente. Bueno, esas son algunas de las características de Tauro. Pero tiene otras cosas muy buenas también. Sí, claro. Son los más perseverantes, insistentes, no se rinden nunca o no. Sí, así son. Sí, hay una fuerza, ¿no? Entonces, mira, tu signo lunar, si lo miramos en ese gráfico, quedó posicionado en el signo de Aries. Y es que mencionaste una palabrita clave, que es una luna en Aries, que tienen un temperamento, pero fuerte. No sé si tú tienes como ese temperamento fuerte. Sí, yo soy muy querida, pero cuando me la sacan, me la sacan. Oiga, ya saben los de producción, ya saben, Alejo, Alejo, que sepa ahorita Alejo. Entonces, una persona con la luna en Aries, a nivel emocional, pues Aries es un signo de fuego. Entonces, como decimos coloquialmente, es una polvorita. Porque mira, Tauro se supone que es muy paciente, muy calmado, pero tú eres una Tauro con Aries. Entonces, tu mundo emocional es de fuego, de pasión. Entonces, hay algo que no me guste y lo voto. Me encanta. Y el tercer signo depende 100% de tu hora de nacimiento y del lugar donde tú naciste. Vamos a ver. Entonces, al haber nacido a esa hora, aquí en Bogotá, tú naciste en Bogotá, ¿decierto? Yo nací en Bogotá, sí. Ah, bueno, entonces, mire, me pasaron buenos datos. Entonces, tu signo ascendente es una flechita que vemos en el lado izquierdo, casi en la mitad, y el ascendente tuyo es el signo de Géminis. ¡Guau! Que es muy especial porque, mira, el signo ascendente es lo que proyectamos al mundo, cómo las personas te perciben. Entonces, antes de darnos cuenta de que tú eres Tauro y que tienes una emocionalidad muy fuerte de Aries, tú exteriorizas una energía de Géminis. ¿Y qué es Géminis? Esto que estamos viendo. Porque Géminis tiene que ver con las comunicaciones, los medios comunicativos. Estoy anotando todo, me encanta. El periodismo. Géminis es un signo de aire que viene a comunicar, a hablar, a expresar las cosas. Y, pues, qué mejor forma en lo que estás trabajando, ¿no? Buenísimo, ya todo tiene sentido. Exacto. ¿Qué más ves ahí? Necesito saber más. Bueno, en realidad, para hacer una lectura de carta natal necesitamos mínimo una hora, ¿sí? Es en una hora donde yo me siento con el consultante y no es que yo le adivine la vida. No, de eso no se trata. Exacto. La carta natal es un espacio terapéutico. Entonces, yo te hago preguntas, te cuestiono, porque yo lo que veo ahí es un gráfico, pero tengo que interpretar ese gráfico y contrastarlo con tu conciencia, con tu experiencia de vida, ¿sí? Entonces, en una consulta de carta natal, que tiene una duración aproximadamente de una hora, ahí hacemos todo el análisis de la carta natal, la identidad astrológica, que ya te la compartí, pero pues obviamente lo profundizamos. También miramos el balance de los elementos, que son los cuatro elementos de la naturaleza, que es el fuego, la tierra, el aire y el agua. Cada elemento tiene sus características psicológicas y creo acordarme que tú tienes mucho fuego y mucha tierra. Entonces, el fuego quiere decir un temperamento también así fuerte, ¿cierto? La tierra también, esa rigidez que a veces puede existir, ¿cierto? Entonces, en la lectura de la carta natal hacemos una pequeña terapia para que tú conozcas esas herramientas y poder encontrar estrategias para que tú las sepas manejar bien. Y también vemos los ciclos de vida que estás transitando. ¡Buenísimo! Entonces, ahí es más o menos como es información. ¿Y de qué se trata los ciclos de vida? Todos tenemos unos ciclos especiales. Por ejemplo, Tauro inició un ciclo de vida muy importante desde el 2018. No sé si tú comenzaste a sentir muchos cambios en tu vida 2018-2019. ¿Sí? ¿Sí? ¿Empecé un ciclo emocional muy importante en mi vida? ¿Fue cuando conocí a mi esposo? Bueno, importantísimo ese ciclo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esa época, durante siete años, vas a vivir situaciones que te van a cambiar mucho la vida. ¿Sí? No sé si ya las he experimentado, pues del hecho de que conociste a tu esposo. Claro, me convertí en mamá. Pues mira, entonces es algo que cambió tu vida antes y después, ¿no? Buenísimo. Y este año estamos en el año de los Géminis y tú por ser ascendente Géminis, es un año muy positivo para ti, que va desde junio del 2024 a junio del 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes 12 meses de expandirte, crecer, alcanzar nuevas oportunidades, ascender en muchos aspectos de tu vida. Y es un ciclo que tú tienes cada 12 años. Me fascina. Me encanta esta información, Santi. Tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales. Los televidentes están locos por conocer cómo funciona la carta natal. Cami, bienvenida nuevamente. Contanos qué nos están preguntando. ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando. Nos dicen, soy Aries y me separé. Y mi ex es Leo. ¿Cómo vamos en temas de amistad? Ah, de amistad. Ay, ay, ay. O sea, quieren mantener la relación, pero como amigos. Sí. Pero mira, en la carta natal es muy importante el signo lunar. Por ejemplo, en tu caso es Aries. Sí, tú eres Tauro, pero a nivel emocional nos relacionamos con nuestro signo lunar, porque la luna rige nuestras emociones. Entonces, puede que esa persona sea Aries, pero no sabemos dónde tiene la luna. Sí. Pero con la información que me das, Aries y Leo son signos de fuego. Entonces, hay mucha pasión. Puede que el amor sea muy intenso, pero así como el fuego se evapora muy rápido. Sí. Entonces, puede ser complicada una amistad, porque el fuego siempre quiere de pronto como controlar y dominar. Pero vuelve el punto. Hay que analizar la luna, el ascendente de la persona. O todos tenemos un planetica, que es el planetica Venus, que nos va a decir cómo nos relacionamos con el amor. Entonces. Y eso también se ve en la carta natal. Claro, sí. En la carta natal se ve el planeta del amor, el planeta de la economía, de las finanzas, del destino, de vidas pasadas. Por eso mira que en una hora es un tiempo relativamente bueno como para poder analizar todo este tipo de información. Yo invito a las personas de que conozcan su carta natal, ¿cierto? De que nos demos cuenta de que nosotros somos más que un signo zodiacal. Mira que tú eres más que Tauro. Sí, tú eres un poquito de Aries y un poquito de Géminis. Sí, apenas me estoy dando cuenta de esto y me encanta. ¿Qué tan cierto es que hay unos signos que son más compatibles con otros y hasta qué punto deberíamos creer en eso y guiarnos por estas compatibilidades? Esa compatibilidad depende de nuestra propia carta natal. Porque no me parece justo decir, todos los cánceres se las llevan muy mal con Aries y eso no pasa. Pero si en tu carta natal, por ejemplo en el caso tuyo, que tú que eres Tauro, si tu esposo tiene en su carta natal un planeta negativo en Tauro, va a tener un conflicto contigo. Porque tú le vas a despertar como ese planeta negativo, planeta con dificultades, ¿me entiendes? Por eso es muy importante no juzgar solo por un signo zodiacal. Por eso esto es un llamado también para que las personas no crean tampoco en los horóscopos que vemos ahí. En lo que ven en la revista, en el periódico. Exacto, profundicen un poquito más porque eso nos permite a nosotros los astrólogos tener más herramientas para justificar que esto es una buena herramienta de conocernos. Entonces mira, ya tú te diste cuenta que tú no solo eres Tauro, que eres un poquito de los otros signos. Buenísimo. Entonces como ese ejemplo, esa persona no es solamente Aries, tiene un poquito de otros signos que no conocemos. Cami, ¿qué más preguntas nos están haciendo? Bueno, nos dicen, ¿la luna o el sol pueden afectar los cambios de humor diarios de las personas? Sí, especialmente, volvemos al punto, si la persona tiene, si nació por ejemplo en una luna llena, porque todos nacemos en una fase de luna específica, los ciclos de la luna van a generar gran impacto en la persona. La luna rige nuestras emociones, así como rige las mareas a nivel científico, pues nosotros somos que casi un 80% de agua. Entonces, imagínate, si hay una influencia de la luna, pues también lo va a hacer en nosotros. Entonces sí, obviamente la luna tiene unas grandes influencias en nuestras emociones. Buenísimo. Cami, ¿qué más nos preguntan? Bueno, desde la astrología y mi carta natal, ¿puedo definir mi destino como persona? Esa es muy buena pregunta. Yo sí lo puedo conocer y puedo controlarlo y manipularlo, ¿sí? Porque la astrología te va a decir, mira, tú tienes muchos propósitos y tienes muchos ciclos de vida, ¿cierto? Es decir, los niños no tienen los mismos propósitos de un adulto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificar nuestros ciclos de vida para saber cuáles son nuestros destinos, ¿cierto? Entonces, en mi carta natal yo puedo identificar cuál es mi norte, cuál es mi profesión, hacia dónde debo dirigirme, hacia dónde no. Entonces, por eso es importante conocer la carta natal. Santiago, muchas veces las personas recurren a este tipo de herramientas, a este tipo de terapias, para tratar de adivinar lo que va a pasar en el futuro y esto no es posible. Yo creo que es importante que le demos como ese mensaje a los televidentes de que esto es una herramienta para conocernos, para poder trabajar con lo que ya tenemos y no para adivinar si mi novio me va a poner cachos, si me voy a morir en un mes, porque eso no se puede predecir de esa manera, ¿verdad? Es muy difícil, pues, y de que no tiene sentido. Es decir, para que, pues, ¿qué gano yo decirle a una persona que la pareja le está siendo infiel, si la persona no toma conciencia de su relación? Entonces, puede que esta pareja actual te sea infiel, pero la segunda te va a volver a poner los cachos, y la tercera también. Entonces, yo digo, es mejor adivinar el presente que el futuro, porque casi todos vivimos, o en el futuro o en el pasado. Por eso, vivamos en el presente, identifiquemos las energías que están a nuestra disposición para empoderarnos de nuestro destino y poder fluir mejor con la vida. Me encanta. Santiago, ¿dónde te podemos encontrar? Yo, claramente, te voy a pedir una cita, ya tienes un adelanto de mi carta natal, necesito saber todos los detalles, pero los televidentes, ¿cómo pueden tener una terapia contigo? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arroba órbita guión bajo interior, yo creo que aquí abajito aparecen mis redes, también en YouTube me pueden encontrar como órbita interior, ahí comparto mucho material en YouTube, para que se animen si no conocen nada de astrología, hay muchos videos completamente gratuitos, y bueno, la invitación es a que empleen esta herramienta de autoconocimiento. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, a ti, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa muy chiquitica, pero ya regresamos.